Hola y bienvenidos fans del B-Games, hola y bienvenidos, estamos aquí en Greek Memories of Azure Continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio logramos recuperar, ¿qué pillamos? El laureano, es verdad, el laureano que decía falta para el dirigible Para seguir con la construcción Y sabemos eso, que vimos una visión de que nuestro hermano se encuentra en las montañas En un templo en las montañas Así que, continuamos Vale Dios mío Como cuesta a veces, ¿eh? No, le da el botón con el mea Ahora Confirmando salida La música se repite un poco Tiene pocos temas Pero repite mucho También son un poco arbitrario, ¿no? Ahora suena este, ahora suena este Oye, no es la manera de volver, quiero decir Hay que recorrer entero el camino El mapa es chiquitito, ¿eh? En realidad Hoy no Cuando seamos tres personajes va a ser esto imposible, ¿eh? Joder No me acordaba Un momento No había un viaje rápido Pero solo era Pero era este determinado punto Había como una roca mágica que te permitía Eh... Vale Vale Uy Puedo comprar la ballesta mejorada Aunque realmente debería Guardarme por si Por si aparecen más huecos de inventario De hecho Ay No vale No vale Tengo Ay, no Es tontísima Sí, cuando le das a... A que te persiga Te sigue En línea Full línea recta, ¿eh? En plan, le da igual todo Una cosa que me gusta en el juego Es que el... Que haya poquito daño El daño es dos, tres, cuatro Nada de... Vale Nada de... 50 56 No, es dos, tres, cuatro Muerto No tienes que andar con... De hecho, la mejora de daño Subía uno solo El hierro este que utilice contra el boss Hacía que en vez de dos Hacía tres O sea, era... Eso mola El caballero a lo mejor hace tres de base Eh, chico He oído que vienes de la fortaleza de Lícer Ese lugar me trae muchos recueltos Cuando estaba en la guardia Me da el sonido de la hoguera A mí también, Greek Y este lugar sí que es frío Para pasar la noche aquí sentado ¿Cómo encontraste en la guardia? La primera vez que vi un guardián Protegiendo los caminos de Zargos Verlos montados en sus boscos Sabías que era mi lugar No hay mejor vista en azul Que la que se tiene Sobre las monedas de la fortaleza de Lícer ¿Qué pasadas serían los Urlachs? Primero se las tendrán que ver conmigo Me encargaré de no dejar ni pasar Ni uno solo Un poco de... Charla... Charla amigable e insulsa ¡Anda, mira! Hola, Greek Riam, ¿estás bien? Los exploradores se han partido Estoy tranquila Oye a Darian y a Zack Hablando sobre los peligros de la misión Y Darian me dijo Volver antes del anochecer No puedo pensar en otra cosa Yo también estoy preocupado Pero mi hermano Raider Nos está buscando Ojalá podré ser más fuerte Para ir a los exploradores Gracias, Greek Pero... Hablaré más sobre Darian Darian y los demás exploradores Son quienes nos han traído Todos el campamento Viajando desde la fortaleza de Pira Pira Pria Pria Buscando a Kurines En pequeñas aldeas Encontrar un lugar Que fuera seguro Sé que por lo general Amplían sus expediciones Porque siempre tienen La esperanza Encontrar a un Kunin más Le ha encantado Que a Dara y tú Estéis aquí, ¿sabes? Espero que vuelvan pronto A ver Para ti el mitrilo este ¿Hemos podido refinar El laureano? ¡Ah! ¡Bien hecho, chico! Qué bien que habéis cuidado El laureano que os di Esto debería ser suficiente Para preparar la estructura El dirigible Muy bien ¿Hay algo más A lo que podemos ayudar? Eso es más que suficiente Ahora a trabajar Qué ganas de terminar Este dirigible Espero que pueda ser pronto Por cierto ¿Puedo hacerte una pregunta? Eso es lo que buscamos En nuestro hermano Raider Parece que está en un templo Que hay una estatua De un guerrero Y ese templo está Roda de montañas nevasas ¿Tú sabes Por dónde podría estar? La estatua de un guerrero Las hay en varios lugares Pero un templo En las montañas nevadas Tiene que ser El templo de Arcanthos Un momento ¿Habéis pensado en ir allí? ¿Queréis cruzar Shork Ashen En los montes de Alboroth? Esa región muy fría Y podría ser periodo Eso llega hasta El templo de Arcanthos Además sé que el puente Que cruza la cascada de Velod Hacia Shork Ashen Está destrozado Zack y Toros Nunca os dejarían ir ahí Especialmente ahora No tenemos elección No podemos irnos Sin nuestro hermano Y ya se encuentra en ese templo Ah, sé que iréis igualmente Menumbras Porque os habré hablado del templo Espero que no os metáis En problemas por esto Si alguien me pregunta Yo no sé nada ¿Saber qué? ¡Nada Irene! Tú sigue con esos elixires Entonces suerte En vuestro camino Encontrése a vuestro hermano Ahora termina estas armas Este momento del día Es muy extraño Hay demasiado silencio Dime, ¿Puedo llevarte en algo? A ver si tiene... Ah no Se le ha agotado A lo mejor tiene más ¿Qué estás preparando? El papel delixirio El poder se han llevado Todos los que teníamos Zack dice que tenemos Que tenemos que tenerlos listos Porque suprimos un ataque Impresionante Las que hay que hacer A veces Bueno, es fulcuración Aunque sigue siendo de noche Ha dicho hacia el este ¿No? Vale Un equipo allá Oh, habéis vuelto Todos los materiales Que habéis tenido Reservido para avanzar muy rápido Parece un trabajo interminable La puerta está casi lista Y parece que es muy resistente ¿Dónde empezaremos Con la maquinaria? La parte final ¿Qué ganas tengo De haberlo terminado? ¿Cómo aprendiste Cuando subí un dirigible? Nunca lo había hecho De ahí te he conseguido Los planos Y yo he buscado La forma de hacerlo funcionar He tenido que hacer Una modificación Ya que no podremos conseguir Todos los materiales Pero parece que funcionará bien Lo que no indican los planes Es cómo volar con los vientos Creo que lo tendremos que descubrir ¿Cómo es Sinorath? Nadie lo sabe realmente Ningún Kurin Ha salido de azul Nosotros pertenecemos A estas tierras Pero tras la primera invasión Se determinó Se determinó Que Sinorath Podría ser un lugar seguro Para nosotros Espero que tengan razón Pronto lo descubriremos Ah, mira Esto es lo que te Te transportaba ¿Lo puedo ir ahí? O se lo puedo ir ahí Anda Has vuelto He oído que tu hermana Es un aprendiz de oráculo Sí, Adara se estaba preparando Una abadía Pero si lo tienes al lado Puede decirse Puede decirse a ella Ellos saben cómo defenderse Pero deja de decirte algo Aunque los alrededores Parece que nunca no Podría pasar cualquier cosa Tendremos cuidado Un momento Pregunta Que ni lo he pensado ¿Se habló con ella? No te he visto por aquí He oído que eres un aprendiz de oráculo ¿Es cierto? Sí, me estaba preparando para la abadía Hasta el gusto Lo he llevado en azul La abadía, interesante Dime, ¿has combatido la plaga? Muchas veces Dentro de mi camino Para encontrarme con mi mago Grig Ha sido un largo viaje Pero me voy a haber llegado a este lugar Asombroso Es una suerte de tenerte aquí Entiendo que tu hermana Y tú sabéis defenderos Pero no sabéis que es A lo tonto O no sabéis que es De lo que vamos a ir al campamento Hostia Cada PNJ Tiene Dos diálogos Uno si habla con Con ella Otro si habla con él Parece bastante increíble eso Me parece muy chulo Eso me parece guay Porque hasta ahora Hablado con Grig Pero también está Yara Me suena a lo del puente roto Pero supongo que con ella Ahora podremos Camino al canto Los hace por sol A ver No lo he visto Hola Hola chico ¿Qué haces aquí tan solo? Dime ¿Está bien? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Necesito algo de ayuda Busco a mi hermano ¿Tu hermano? Ya ves ¿Qué necesitas chico? De un contrarforma Me he cruzado Hacia los montes de Alboroth ¿Podrías haberme conseguido un puente? ¿Cruzado los montes de Alboroth? ¿Estás seguro de lo que dices? Deberías estar buscando un lugar Para refugiarte Antes de encontrar a mi hermano Construir un puente Tal vez sirva talar un árbol Intento talar uno de esos árboles Tan grandes Y yo solo se me va a hacer la noche Te diré una cosa Yo también estoy buscando a alguien Mi amigo Farben Nos separamos Y estoy casi seguro Que está por aquí cerca Si me vas a encontrarlo Farben y yo Podríamos construir un puente Para que puedas cruzar ¿Qué me dices? ¿Me ayudarás? Sí, lo encontraré Gracias chicos Y te vas a ir a post Terminar el puente muy pronto Pero debes saber algo Farben es un terco y desconfiado No querrá acompañarte A menos que sepa Que este es un lugar seguro Y que yo esté aquí Te daré esta carta Seguro que te voy a convencer a Farben Carta señalada para Farben Ya habíamos visto a Farben ¿No? Que a Farben O sea Me suena muchísimo En la parte de abajo Que estaba el Había un señor En plan Construyendo cosas Diciendo Yo no me voy Sin mi camarada Así que pues Probablemente sea ese Uf Que mal Joder Es que No ayuda nada Uy Mira Aquí podemos ir con ella Dámelo Aquí estaba el vendedor Extraño ¿O qué? No, ya no Pensaba que los Bueno Y me acuerdo Donde está Farben O sea Creo que En algún momento Vimos a un hombre Que estaba como picando Algo Podría ser ese Se me muere Oh Eh ¿Eh? ¿Eh? Ando Ando Esto es todo bosco Me ha detallado un bosco Parece valiosa Vale, se puede vender Ah, vale Pero estos son los sitios Donde había Donde había cuerda Aquí es donde pillamos la cuerda Ay, si estaba muriéndose, tío Hostia, pues llevo un montón sin guardar La reputa que me parió Que guardar cada puta vez, eh Hostia No estaba aquí abajo Ni me acuerdo Bueno, tampoco había muchos puntos de guardado Quiero decir Sí, sí Pero no puedes descuidar la vida De ninguno de los dos ¡Chico! ¡Qué turra los Los pesados estos! Vale, vale, vale Cascadas de velora Vale, sí O sea, en algún lugar de aquí Vamos Hoy no El señor Don Turras Anda, le ha dado Joder Verás Vamos a salir de esta situación No vamos a salir de esta situación Hostia, ha salido de esta situación ¿Qué había? Ah, la estatua valiosa Hostia, ojalá me hubiera aplastado Eso me hubiera matado ¿Cómo estás de vía tú? Guarda, guardamos ¿Está listo? Esto tiene que hacer ella, ¿no? Pues supongo que aquí no habremos bajado No me acuerdo de este sitio A ver Pero bueno, como es nuevo Pues ¿Cómo? Ah, no hay nada aquí Este objeto no es para mí ¿Cómo que este objeto no es para mí? Está dando la cura Lo que se me ha necesario para invocar peletines de magia arcana ¡Anda! Ah, esto estaba aquí Así de gratis Pero no es lo que estábamos buscando entonces Me cago en Eh, ahí está ¿Y tú quién eres? No espera ver a nadie más por aquí ¿Qué te trae por aquí? ¿Quieres algo? Hola, ¿cómo te llamas? Soy Farben Farben ¿Te conozco? ¿Cómo va todo? Ah, todo va bien Construir fuerte Me está llevando más tiempo lo que diría Pero pronto está listo Ahora debo continuar Vale, tiene que ser él porque él tiene la movida, ¿no? Tengo esta carta para ti Eh, para mí Oh, es una carta de Jensi Veamos Dice que no está Que está salvo y está en un lugar seguro Oh También dice que está buscándome Es mi mejor amigo y nunca lo dejaría solo Parece que me necesita Debo ir con Jensi ¿Podrías llevarme con él? Claro, está cerca de aquí No esperemos más Dios, gracias Dime que me hace que el viaje rápido está allá Farben, ¿dónde te habías metido? ¿En dónde te habías metido? Ah Te dije que haría un lugar seguro Ahora todos podemos recordarnos Es mi fuerte Está casi listo El cambiamento para su cuervo No está muy lejos de aquí Ahí hay un grupo de kurines Está intentando construir un dirigible Para poder salir de azul Podríais ir allí Seguro que Zaki y todos Están encantados de recibiros Brillante Un lugar seguro cerca de aquí Farben, debemos ir a ese acampamento Parece buena idea ¿Y ese lugar tiene un fuerte? Más que eso Hay guardianes que lo defienden Eso suena bien Iremos ayudarnos en lo que necesiten Para construir el dirigible Y podremos estar seguros Pero antes Farben, necesito que te ayude Podemos cortar este viejo árbol Para construir un puente Lo he prometido ¿Cortar el árbol? Ah, conmigo ya no será ningún problema Puede cortar hasta las piedras Es casi tan fuerte como el laureano Cuidado Puente en construcción Ah mira, era una animación Pensaba que iba a ser simplemente Click y ya está Ya está, han cortado el árbol Supongo que son tierras nevadas estas All right Short, short passion Que guay Realmente el arte de este juego Está muy mimado Tío Tío Cabrón ¿Tienes que me compro la ballesta? Cambios de clima repentinos Tengo que golpear por mi hermana Tengo que golpear por mi hermana Hostia Cuidado Ay, bueno Claramente culpa mía No, no, no ¡Anda! ¡Ah, qué cielo! ¡Amigo! ¡Joder! Estoy en los inventarios, ¿eh? Sí, ya aguanta ¡Uh! Es una prueba en solitario suya ¡Ah, vale! Como la, bueno Como la de Grig, ¿no? Esta zona Solo para ella Los oráculos El control de la plaga es fundamental Las tierras de azul no pueden seguir sufriendo Hasta la vez eliminarla Los oráculos nunca permitieron Que el destino azul sea corrompido Parece que este viejo libro Fue escrito en los oráculos Está bastante maltratado Pueden una inscripción antigua Tocar el símbolo ¡Ay! Muchísimo más rápido hay que hacerlo ¡Hostia! 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 No fácil, ¿eh? Realmente no... Sí, sí, hay que hacerlo así, además ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es que Es que ni siquiera eh Ah, vale, así All right Juntos de vida en uno Es de hecho porque solo ella o solo él puede dar news Bueno, voy delisir el oráculo Y el esperador Ay, que me mato Hostia, no llego Uf Quiero decir, a lo mejor Lo habéis considerado que a lo mejor no puedes volver Si no, si me lo pudiera comer ¿Cómo? ¿Para congelar el murciélago? No ¿Para congelar el murciélago? ¿Para congelar el murciélago? ¿Para congelar el murciélago? Ay, jolín. Ay, jolín. ¡Adiós! ¿Qué cuánto pesa la mierda esta? Tanto no puede ser ¿Qué dices? Es que mentira Cómo me ha engañado ¡Como! ¡Como! Ah, vale Que no estaba Cogido del todo Eh... ¿Puedo soltar algo en mi inventario? No No Ya, o sea, yo también veo el problema. Pero no hay solución. ¿Qué coño le pasa al bloque este? Ah, vale. Complicado, ¿eh? Porque... Y encima del otro, encima del otro bicho. Hostia, gilipollejas que soy. Oh, no. ¡No! 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 ¡Bé dura! ¡Hop! ¡Déjalo bien cerquita! ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno... Ya, lo que quieras. Vale, voy a llevar eso allá. Vale. ¡Joder! Pero el hielo vuelve, ¿eh? ¿O no vuelve? Sí, el hielo vuelve. Pensaba que no. ¡Me cago en el...! Tiene que ser al revés. ¡Joder! ¡Joder! Bueno, ese hielo también valía. Podría haber guardado ahora que lo he pensado. Pensaba que la hoguera y la niña se estaban acercando. ¡No! 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 No. No. ¡No! 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 Y coja la llama A mí agarran una mecánica Y no la sueltan ¡Hop! Vamos a echar un poco de esto Un poco de esto Y esto Vaya, hombre Sí que es verdad que es como un Desierto nevado ¡Ey! ¡Ey! Poco de transporte ¡Qué buena! Vas a liberar un poco de espacio De inventario Vendiendo la La movida esta que es valiosa Ya que puedo Comprando la La ballesta buena Un momento Si cambio a la niña A ver Otros objetos Tiene ya también Un espacio Más de Ah, mira Aquí la escultura Está toda de bosco Ah, pues sí ¿Ves? Qué guay Ya te metí un espacio Entonces para la Para la Para el herrero Será igual Ah, bueno Son los No Normalmente no Sí, pero bueno Me va a llevar la ballesta Buena El dibujo de este juego Me recuerda mucho A como dibujan A las cosas Anamaster del montón Oh Qué rico atajo La verdad Anda Eh Quiero eso Oh Dinero Ah, vale Este es el principio Vale, vale Sí, sí Vale, vale Ya me he ubicado Ya me sé dónde estoy Anda El vendedor Vaya No he visto otra curina En mucho tiempo Un chico como tú Lo diría mejor De dar por aquí ¿Qué haces aquí? ¿Lo has perdido? Tal vez quieras irme inventario Podéis encontrar Algunos de los juegos Interesantes Estamos intentando Que estoy un dirigible Puedo ver tu inventario Lo primero Las cosas A ver qué tiene Qué tiene Codice Curín Un codice antestapa Interpretes Es curín antiguas Uh Se inscribe Es como que sin Ah, vale Que se ve de 150 Cago a la ballesta No necesito No necesito Te vendo la El adorno Este 108 Vale Quería decir Lo otro Lo de Si se quería Venir conmigo Hostia Este es el templo Si Mira el guerrero Un poco Blasphemous La entrada esta Templo de Arcan 2 Como huele a vos Esto Si no Ahora la siguiente Vale Hay pebeteros Vamos para encender El fuego Hay entorchas Aquí Que no las ves Esto va a ser Lo que puede hacer El hermano Agarrarse a esto Algo así Ah, vale Ay, que se ahoga Que le aguanta nada Eh, Greek Vale Vamos Te falta algo Eh, falta fuego Para Para Avanzar Pero las antorchas No Están como de fondo Me recuerda Del Blasphemous 2 Al A la zona de arena Ah, vale Ah, vale Ah, que solo puedo gastar Un En los pebeteros Solo puedo gastar Solo puedo sacar Dos antorchas O algo así Porque ha parecido Que se Que se Que se Jamás te sientas solo En el horizonte Estás tú Lock tag Dialogue ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué es eso? No lo habéis ¿Qué era? ¿Por qué no lo habéis Traducido? En fin Sin comentarios Sin comentarios ¡Ay! Uf, madre mía ¡Ay! Siempre tengo la bolsa llena Tío Ah, vale Es esto Vale Eh, chico Yo que sé Ah, es pequeño Me tomo un grande Para coger un pequeño Hostia Hasta luego No hay motivo Con el cual Podría ir solo con él Quiero decir Podría ir con los dos Pero yo que sé Debería ir Con los dos Personajes Vamos a Reencontrarnos No sigue ahí El tonto este Por suerte Ahora ¿Qué? Tranquil No Me vale tú tienes que darle a la palanca o sea, tú tienes que agarrar el no, bueno, realmente no hay tanta prisa me tengo que poner esto aquí vale 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 No sé, al final Luego voy sin objetos de curación Aquí uno es interesante Los guanales de azul, capítulo 1 Los guanales de azul, capítulo 1 Los guanales de azul eran los cuatro guerreros más emblemáticos que lucharon en la defensa de Kinara contra los Urlach durante la primera invasión Son Pira, Kindal, Lice y Arcanthos Cada uno de ellos se encontraba la protección de una de las cuatro regiones en la invasión Que se tiene una fortaleza con su nombre dejando un legado para la guardia de los guanales de azul Estas fortalezas han necesitado varias generaciones de guardianes manteniendo ideología y técnicas de sus contes pasados El gran guerrero Pira fue uno de los cuatro... Es Pria, no Pira Pria fue uno de los cuatro guardianes de azul durante la primera invasión Urlach, Pria, se... Un Urlach, Pria, sería como guardia de Kinara Ponga esta ataca a la batalla y generando el derribo de las murallas en Kinara para lograr bloquear uno de los ancestros de la ciudad Eso dejó a los guardianes de Kinara en una mejor posición de batalla y concentrado a las otras invasoras en el flanco Estas murallas fueron reconstruidas en las que ahora se conoce como la plaza de los guardianes Con la estatua de Gampli en el centro Hostia, pero me va a dar tiempo ¿Está ando solo? ¡Anda! ¡Qué bien! Tiene que estar ahí, entonces Pero ya puede estar Así que le eches Hacemos así, ya está No sé por qué había pensado que el hielo seguiría Entonces Quédate aquí Increíble, entonces Se ha quedado volando en mitad de la nada ¿Llego? Sí Sí I Quédate aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Buff no voy a llegar O sea, no es fácil, ¿eh? Entiendo la idea, pero... Vale, ese mejor ¡No! La puta Ay, espera, me rasqué la raíz Joder, ¿en serio? ¡Qué mierda el poder este de flotar en nada, eh! A ver si es que ya no llega Lo tiene que hacer todo el otro, tío Que donde el doble salto brilla Vale, esa Anda En vez de haber una Parece que sigue para algo importante Ah, vale Estamos un poco a la pérdida, eh Pero... Pero bueno Teóricamente Estamos haciendo progresos De hecho Llegamos ya Ah, vale Marca un sol Marca la luna All right No, pero este lo hemos hecho ya Hemos abierto aquí Voy a... Sí Voy a buscar El punto de guardado Y lo dejamos ya Habrá uno en la entrada, ¿no? ¿O no? He inventado, ¿verdad? Hay uno seguro en el templo Pero no tengo ni idea de dónde está O sea, fijo hay uno Pues en algún momento guardado de la partida Ahí Volve Venga Pues con esto Agraba este capítulo Saludos a todos y hasta la próxima Adiós ¿Esto es el 3 o el 4? El 3 También podemos si